Hola, ¿qué tal? ¿Sabes cómo realizar un video corporativo en 5 pasos? Soy Alejandra y hoy te voy a comentar cómo hacerlo. Debemos deleitar, mostrar de forma única nuestros productos, que resalten sobre la competencia, que las personas se identifiquen y comprendan de manera sencilla lo que hacemos. Paso 1. Define tu público objetivo. ¿A quién le estamos hablando? ¿Son personas expertas en el tema o al contrario necesitan una información general sobre nuestros servicios o productos? Si queremos presentar el video corporativo como presentación general de todos nuestros productos, debemos enfocarnos en no transmitir tanta información técnica. Mientras menos tecnicismos utilicemos, será mucho mejor y digerible para tu audiencia. Ve directo a los puntos más resaltantes y haz énfasis en el problema que resuelves. Paso 2. Escribe un guión. Las personas se alejan de cualquier propuesta de venta que presentes. Intenta apuntar a lo emocional. Crea puntos de giro con información que el cliente no espere. Evita las frases vacías. Resalta tres características de tu producto. Recuerda que no es una ficha técnica. Consigue una voz locución que transmita con emoción y sentimiento lo que deseas decir. Cuenta la historia de tu marca. ¿Qué obstáculos superaron? ¿Y cómo resuelven de manera brillante el problema de tu cliente? Siempre pregunta, ¿qué problema estoy resolviendo y de qué manera lo percibe nuestro cliente? Trabaja los insights, colocando siempre al consumidor como tu objetivo principal y deja que sean ellos los que descubran todo lo que tienes por ofrecer. Paso 3. Realiza una encuesta o utiliza tus métricas. ¿Cuáles son los productos con mayor demanda? ¿Qué es lo que más disfruta tu cliente al interactuar con tu producto o servicio? Los clientes son una fuente inagotable de ideas para mejorar y reflejar lo que estamos haciendo bien y también lo que estamos haciendo mal y debemos mejorar. Escucha a tu cliente. Paso 4. Analiza tu competencia. Siempre hay alguien en otra parte del mundo que ha avanzado un poco nuestra idea. Analiza lo bueno y descarta lo malo. La competencia puede llegar a ser nuestro mejor aliado. Sin caer en copias baratas, podemos llegar a mejorar lo que ellos están presentando. Paso 5. Prepara el equipo para el día de grabación. Muestra la visión interna de todo tu equipo. Es importante que resaltes la vanguardia, integración, dinamismo y valores de tu empresa a través de su gente. Tenga en cuenta los detalles, los uniformes de tu personal, lo que va a decir cada persona con frases precisas y cortas. No permitas que el gerente de la empresa exprese un discurso de dos horas divagando sobre lo que hacen. Pasa mucho, créeme. Todo lo que va a aparecer en el video debe ser analizado previamente en el guión para que tengas una armonía visual y lógica de tu producto final. Recuerda que menos es más en este tipo de trabajo. Si tienes alguna duda y deseas una asesoría un poco más completa, no olvides comunicarte con nuestro equipo de profesionales de Brodahoo para contar de forma única tu historia.